Vámonos con nuestra psicóloga, la licenciada América Aguilar, que ya está lista y preparada. ¿Cómo está? Muy bien, Ceci, muchísimas gracias. Bienvenida. A ver, ¿qué pasa si dormimos a nuestros hijos en nuestra cama? Así pasa consecuencias psicológicas muy fuertes, tanto en los niños como en los papás. En los niños, ¿qué se presenta? La dependencia, la inseguridad, el estrés, la ansiedad por la separación. Y en la pareja, ¿qué es lo que se presenta? Pues esta pérdida de la intimidad. Hay conflictos también. Sucede de que los papás no descansan. Entonces, es muy importante que los hijos duerman en su cama. ¿Para qué? Para generar este patrón de seguridad. Y los niños no sientan esta sensación de inseguridad a la hora de que se separan de sus papás. Esto es muy importante, el patrón de seguridad en los niños, porque sienten que estando con los papás les da protección y seguridad. Pero es muy importante que los niños se sientan seguros por sí mismos. ¿Qué es lo que podemos hacer? Bueno, cuando se presentan estos miedos, ya sea reales o de fantasía, es muy importante tomar algunas medidas. Una de ellas es la lamparita o las canciones. Así es de que los niños no dormir con los papás. Dormir en su cuarto solos para que puedan estar generando esta individualidad, independencia y autonomía. Esto sería, Ceci, pues más que nada trabajar con los niños para que se desarrollen esto. ¿Su número telefónico? Claro que sí, es el 3316-245530. Gracias, que le vaya muy bien. Muchísimas gracias por estar con nosotros.